¿Cómo estás hermano? Ven que te quiero abrazar No venís hace tiempo Entra a la casa vamos a cenar Miren quien llegó Llegó el tío querido Corren a saludar Con cariño los niños Gracias por invitarme Pero no he venido a cenar Yo vine a confesarte Algo que ya no quiero callar Algo que quema en mi pecho Te lo diré aunque te duela He faltado nuestro pacto Aquel de la ley primera Esa mujer por la que vives A la que tú llamas cariño Quien con sus labios por las noches Besa la frente de tus hijos Es ella quien a mi se entrega A mis más bajos instintos Es ella quien en mi despierta Este deseo tan prohibido Hermano mío Tú sabes bien que no es de hombre Es portarse como tú conmigo Hermano mío Mi único amigo Hermano mío Aunque te ame con todo el alma Tu mujer se irá conmigo Un sinvergüenza Y un atrevido Vete ahora mismo de mi hogar Lo acabaré contigo Con qué derecho tú te atreves A meterte en nuestro nido Y destruir con tu codicia El hogar que he construido Hazte un favor y no regreses Vete por donde tú has venido Olvídate que soy tu hermano Porque desde hoy soy tu enemigo Hermano mío Yo sé muy bien que no es de hombres Portarse como yo contigo Portarse como yo contigo Hermano mío Mi fiel amigo Aunque te ame con todo el alma Tu mujer se irá conmigo Un sinvergüenza Y un atrevido Vete ahora mismo de mi hogar O acabaré contigo Si te ame con todo el alma Ej 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 Hermano mío, tú sabes bien que no es de hombres portarse como tú conmigo Hermano mío, mi único amigo, aunque te ame con todo el alma Tu mujer se irá conmigo, un sinvergüenza y un atrevido Vete ahora mismo de mi hogar, o acabaré contigo Giro, escucha, me voy con ella, me voy para Andrula, papá Ro, si venís, venís solo, papá Gracias por ver el video